Una vieja en un burro corriendo un sapo Perdió su tabaquera llena y tabaco Perdió su tabaquera llena y tabaco Una vieja en un burro corriendo un sapo Qué vieja sonza, qué vieja sonza Halló la tabaquera y perdió la alborja Qué fuerte que pica el sol, qué falta, ni un aguacero Dijo una vieja borracha sentada en un hormiguero Vamos a ver cómo se porta el gauchito bailando esta chacarera Pelé con una vieja por la muchacha Pelé con una vieja por la muchacha Ella agarró la escoba, yo agarré la chacar Ella agarró la escoba, yo agarré la chacar Pelé con una vieja por la muchacha Qué vieja pilla, qué vieja pilla Me hizo andar con la escoba por las costillas